Esta serie que vamos a estar compartiendo es acerca de la santificación en el matrimonio y vamos a estar tratando, viendo, leyendo, escudriñando lo que afirman las escrituras del Eterno, lo que afirma la Torá, lo que afirman escritos de Qumran, lo que afirman otros escritos con relación a la revelación que el Ruach HaKodesh de el Eterno, nuestro Elohim, nos enseña en todas sus escrituras reveladas sobre este tema tan importante para una unión Kadosh en el matrimonio. Y esto, mis hermanos, será nuestra ancla, esto será nuestra ayuda, las escrituras reveladas, o sea, la Torá, el Tanaj, los profetas, el Briz HaDashah, los libros de Qumran y también, pues, otros libros que son poco leídos, pero que contienen también la revelación del Eterno. Y este será la base para poder hablar de la santificación en el matrimonio, a fin de que podamos todos tener una unión Kadosh en el matrimonio. Este tema de la santificación es un punto fundamental en la vida de la pareja y todo este estudio, por supuesto, está hecho principalmente para las parejas creyentes, para parejas espirituales. Y estas palabras, lo que buscamos es que ayuden a cada pareja espiritual a su santificación y aún a las personas que tienen esta experiencia del matrimonio o han enviudado y que van a poder vislumbrar cuál fue el diseño del Eterno con relación al matrimonio. Debemos saber que cuando se trata de la santificación en el matrimonio, el tema más importante que debemos ver es el tema de las relaciones sexuales permitidas en la pareja y de los periodos de abstinencia esencial. Porque no debemos eludir este punto importante, que es que no todo está permitido en la vida de una pareja que se une por el consentimiento de Elohim. Cuando le escriben a Shaul, cuando le escriben a Shaul en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 7, y en esta sección hay una cantidad de preguntas sobre el matrimonio y los corintios todos saben que ese era el problema de Corinto, de la comunidad, de la Cajilada en Corinto, los problemas sexuales que habían, y le escriben a Shaul con respecto a muchas preguntas sobre el matrimonio. Y cuando Shaul comienza a desarrollar todos los problemas que ayudarían a la santificación del matrimonio, ¿saben cuál fue el primer tema que Shaul comenzó a desarrollar? Este justamente, el problema de las relaciones sexuales permitidas en la pareja. Y cuando se trata de la santificación del matrimonio, pues va a ser el primer problema que vamos a abordar. En Mateo capítulo 13, verso 23, dice, Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende, y da buen fruto, que significa buenas obras. El que oye la semilla y la entiende y produce fruto, que significa buenas obras. Este es el buen fruto que produce esta semilla, las buenas obras. Y expulsa del primer grano 100 granos, y expulsa del primer grano 100 granos, y del segundo grano 60 granos, y del tercer grano 30 granos. Los primeros 100 granos que expulsan, proviene del corazón purificado, y del cuerpo santificado. Y del único que expulsa 60 que procede de la separación de la mujer, y del tercero que expulsa 30 que procede de la santificación del matrimonio en el cuerpo y en el corazón. Es tremendo como ellos, Shentob recuerdan que es de los escritos más antiguos en hebreo, que se encuentran del Briz Hadashah. Y aquí, cuando nosotros leemos esta porción, habla sencillamente de la semilla que fue sembrada en buena tierra. Y este es el que oye el mensaje y lo entiende, y da fruto de 160 o 30 veces más de lo que se sembró. Pero, ¿qué es el fruto? ¿Qué es dar buen fruto? Entonces, según vemos en Shentob, el buen fruto significa buenas obras. Yeshua dijo también que sus hijos serán conocidos por las buenas obras. Solo que aquí en Shentob vemos que son dos tipos de obras, porque son obras, unas que provienen de un corazón purificado y también de un cuerpo santificado. O sea, no solamente necesitamos purificar el corazón, sino también purificar nuestro cuerpo. Y mire cómo dice Shentob en esto, ¿no? De el que expulsa 100 granos, o sea, uno que da fruto abundante, uno que practica buenas obras en abundancia, esa es una buena tierra cuya semilla que fue sembrada ahí, entonces expulsa muchas semillas. El primer grano expulsa 100 granos. ¿Quién es este que expulsa buenas obras? Este que expulsa 100 granos. Alguien que purificó su corazón y también purificó su cuerpo. Una persona que ha tratado delante del Eterno su corazón y ha tratado su cuerpo delante del Eterno, va a producir mucho fruto. Un grano va a producir 100 granos. Y esto, dice Shentob, que se refiere a las buenas obras. Ahora, este grano que cae también en buena tierra y da 60, dice que procede de la separación de la mujer. ¿De la separación de la mujer? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que de la separación de la mujer? Ahora lo vamos a entender. Vamos a explicar todo por qué Shentob está hablando esto. ¿Cómo así que de la separación? ¿Hay que separarse de la mujer? No. Sino que vamos a hablar de la santificación del cuerpo. Y el tercero que expulsa 30 granos, que procede de la santificación del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva esta porción de la palabra en Mateo? A que veamos la necesidad de la purificación de nuestro corazón y la purificación de nuestro cuerpo. Que tengamos tiempo de separación, como dice Shaul, para dedicarnos al ayuno y a la oración. Y olvidarnos de tocar a la mujer. Y el tercero, la santificación ya del matrimonio, donde tanto el hombre como la mujer van a seguir esta misma regla a fin de que el reino avance, avance poderosamente en sus vidas. Entonces, el que produce 30, habla de la santificación del matrimonio, tanto en el cuerpo como en el corazón. Aquí hay dos puntos clave. El matrimonio no debe tener lugar para satisfacer necesidades sexuales, porque esto inevitablemente conduce a fracasos. O sea, si el matrimonio solamente se ha establecido para satisfacer necesidades sexuales, su matrimonio será un fracaso. Lo que debe ser la base durante una unión es el amor de un hombre hacia una mujer que quiere seguir a Elohim. Y por el contrario de una mujer hacia un hombre que quiere seguir a Elohim. Siempre la base de nuestro matrimonio debe ser eso. Debe ser nuestro amor por Elohim, nuestro amor por su obra, nuestro amor por cooperar con él. Seguida a Elohim. Todo esto, mis hermanos, en la voluntad de Elohim. Cuando hacemos esto de poner nuestro matrimonio en un están mucho más alto, que nuestro matrimonio es sencillamente para el reino de Elohim. Esto, mis hermanos, es la voluntad de Elohim. Él creó el matrimonio es para que se haga su voluntad y no para complacer sentimientos carnales. Es sobre esta base sólida que debe realizarse el matrimonio. De lo contrario, el matrimonio no será sólido y puede romperse en cualquier momento. Cuando el ancla no es Elohim, cuando el ancla no es la obra de Elohim, cuando el ancla no son los propósitos del Eterno, no es la voluntad del Eterno. Cuando eso ocurre, mis hermanos, pues sencillamente el matrimonio está tambaleando. Según las palabras que Yeshua habla en Mateo capítulo 23, 13, de esta semilla que es la voluntad del Eterno, la palabra del Eterno, que se siembra y que el que oye el mensaje y lo entiende, ¿quién es el que oye el mensaje? Es aquel que se consagra, que purifica su corazón, que purifica su cuerpo. Y esta persona y este matrimonio, pues va a dar buen fruto a 100, a 60 y 30 veces más de la semilla que se sembró. En el libro de Tobías, aunque es un libro escondido, oculto, es un libro que prácticamente nadie lo lee, en el capítulo 8, verso 4 al 7, está escrito así. Cuando los dos esposos estaban encerrados, Tobías se levantó de la cama y dijo. Cuando, escuchen esto, cuando los dos esposos estaban encerrados, o sea, está hablando de Tobías y su mujer. Tobías se levantó de la cama y dijo, levántate hermana y oremos para que Adonai tenga misericordia de nosotros. Y Tobías comienza diciendo. Hagámosle una ayuda a su imagen. Y ahora, Adonai, no es por concupiscencia, no es por placer de la carne, que me caso con mi hermana aquí, sino en el ruag de la verdad, en el espíritu de la verdad. Envíame tu misericordia y envejezcamos juntos. Esto, mis hermanos, este es el plan del eterno para el matrimonio. Esto es lo que revela nuestro padre a través de esta experiencia de Tobido o de Tobías. Y ahora, Adonai, no es por concupiscencia, no es por placer de la carne, que me caso con mi hermana. ¿Cuál es el anhelo de usted tener pareja o cuál ha sido el anhelo de su matrimonio? Y ahora, Adonai, no es por concupiscencia, no es por placer de la carne, que me caso con mi hermana aquí. No es por eso, Adonai, me caso solamente en el ruag de la verdad. Me caso para ser un canal del ruag de la verdad. Me caso para ser un instrumento del canal de la verdad, del espíritu de la verdad. Con su esposa, envíame tu misericordia y envejezcamos juntos en esta voluntad. Envejecer juntos en este propósito. Envejecer juntos, mis hermanos, buscando el cumplimiento de la voluntad del eterno. Las relaciones sexuales con placer sexual están en la pareja allí solo con un fin. ¿Para qué el eterno diseñó las relaciones sexuales? Y las relaciones sexuales con placer sexual, ¿para qué las diseñó el eterno? Solo para procrear, solo para procrear. Y este punto, mis hermanos, es fundamental, porque sepan que si se viola este punto, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas para el plan espiritual. Que debemos cumplir. Y por lo tanto, a nivel de la armonía de la pareja, porque sepan que las relaciones sexuales desaprobadas por Elohim, pueden destruir la pareja. Mire cómo está el mundo hoy. El mundo hoy, pues está lejos, lejos, porque sencillamente creen que el matrimonio es un libertinaje sexual y es para tener relaciones sexuales sin límites. No. Aún, mis hermanos, desafortunadamente, los mismos creyentes han caído en ese mismo error. Pero no se dan cuenta que el matrimonio no es para eso. El matrimonio es para ser un canal de la voluntad del Eterno. Y en esa voluntad, mis hermanos, envejecer juntos, como dijo Tobías. Vamos a explicar varios detalles con relación a esto, porque sé que muchos es primera vez que escuchan esto, que las relaciones sexuales y el placer sexual fueron establecidos por el Eterno sólo para procrear. Este es el punto central que nos muestra la Torah. Vamos a ver algunos asuntos. En primer lugar, vamos a comenzar evocando una línea insinuante que ahora ha sido contaminada en nuestras sociedades. Incluso el pensamiento de muchos creyentes y de parejas de creyentes. ¿Cómo se ha contaminado? Pensando que una pareja casada debe tener relaciones sexuales continuamente y que estas relaciones sexuales es la muestra del amor, del marido hacia su esposa y viceversa. Y reina la confusión, y esta confusión entre amor y sexo no es en absoluto insignificante. El amor está mucho más lejos de simplemente sexo. En primer lugar, para ser claros, la anticoncepción. La anticoncepción en una pareja casada no proviene en absoluto de Elohim. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? La anticoncepción. ¿Por qué ser tan afirmativo en esto? Porque según las Sagradas Escrituras, una pareja nunca debe quitar la posibilidad de procreación. La relación sexual nunca debe ser cortada de la procreación, porque Elohim vinculó la necesidad sexual a la procreación. Cortarse, evitarse la procreación es contrario al mandamiento de Elohim. La relación sexual se hace necesario en la pareja para procrear. Si la procreación es quitada, es evitada voluntariamente por el hombre o por la mujer, pues la pareja entra en un placer carnal egoísta que se opone al mandamiento de Elohim sobre la procreación. Este punto, mis hermanos, es muy importante en la santificación del matrimonio. Recuerden que estamos hablando en la santificación del matrimonio. Claro, usted puede ser libre de practicar lo que quiera, pero si usted tiene pactos con el Elohim de Abraham de Isaac y Jacob, usted tiene que buscar cómo santificar su matrimonio. Sabiendo que si los placeres carnales se apoderan de la carne, mis hermanos, será un problema para la pareja y le causará muchos problemas espirituales. impedir la preocupación, la procreación, o sea, usar todo tipo de métodos anticonceptivos, mis hermanos, en absoluto esto viene de Elohim. Es contrario a las leyes puestas por Adonai, nuestro Elohim. Y el que hace esto también lo hace contra sí mismo. De nada sirve querer trastornar las leyes de Elohim. ¿Ustedes creen que esto es imposible? ¿Creen que esto no se puede vivir? ¿Creen que esto no es parte de la santificación del matrimonio? Yo le digo que sí. Yo le digo que sí. Con mi esposa siempre fuimos celosos de esto. Nunca mis hermanos usamos anticonceptivos, de ningún tipo. Por eso le digo que sí se puede y tenemos cuatro hijos de tal manera que sí se puede. Si después de cumplir con el deber de procreación entre sí, una pareja quiere limitar el número de hijos, o sea, una persona dice, bueno, ya tenemos cuatro, cinco, seis hijos y luego quieren limitar su número de hijos diciendo, bueno, ya no vamos a tener sino uno más. lógicamente, pues se necesitan relaciones sexuales para poder engendrar. Recuerde que nosotros no somos seres carnales, sino que somos seres espirituales y siempre debemos buscar prácticas espirituales. Si una pareja necesita acto sexual para satisfacer sus necesidades carnales, debe entonces aceptar la posibilidad de procrear tantas veces como su deseo sea satisfecho en el mutuo consentimiento en tiempos permitidos por Elohim, lo cual es inseparable, es la ley de Elohim y él y él es quien decide la vida y la muerte y no los hombres y las mujeres. Pensar de otra manera, mis hermanos, manifiesta un espíritu de rebeldía contra Elohim. Hablemos ahora de las restricciones sexuales en la vida de una pareja según los mandamientos del Eterno, según los mandamientos de nuestro Elohim, es decir, según los mandamientos de nuestro amo y salvador Yeshua y según la halajá que de ello resulta. las relaciones sexuales deben respetar imperativamente los caminos de Elohim, es decir, el hombre y la mujer no deben desviar el acto sexual natural de la procreación con otras prácticas sexuales porque eso se llama fornicación porque la fornicación lamentablemente a veces se practica en una pareja casada y es todo tipo de prácticas del mundo, o sea, se aprendieron en el mundo, se aprendieron a través de la televisión, del libro, de revistas, de la pornografía y aún se siguen practicando, aún hay muchos creyentes que tienen todo ese tipo de literatura, de ayudas, de inyecciones, de pastas, de todo eso, mis hermanos, para mantener supuestamente vivo este deseo sexual. Eso se llama fornicación. Ah, pero lo estoy haciendo con mi esposa, eso se llama fornicación. Ninguna sustancia química, mis hermanos, píldora, ningún preservativo, ninguna inyección, ningún dispositivo físico, o incluso de origen vegetal, debe ser utilizada, nada de esto, mis hermanos, debe ser utilizado como método anticonceptivo y permitir así una relación sexual desligada del objetivo creado por Elohim. ¿Recuerdan ustedes la historia de Onan? De Onan, él fue castigado con la muerte por Elohim, por arrojar su semilla al suelo durante su relación sexual con Tamar. Esto lo vemos en Beresí 38, 6 al 10. Y Ehudah tomó esposa para Er, su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero Er, el primogénito de Ehudah, era maldito a los ojos de Adonai, así que Adonai lo mató. Y Ehudah dijo a Onan, ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Sin embargo, Onan sabía que la cera no contaría como de él. Así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Adonai, así que él lo mató también. Lo que hacía era maldito. Todo esto, mis hermanos, tienen el mismo objetivo. Toda sustancia química, toda píldora, todo dispositivo que se ponen en el cuerpo, el dio, el preservativo, condones, todo eso es lo mismo. lo que hacían era maldito ante los ojos de Adonai, así que él lo mató también. Esto entra así, diga, no, es lo mismo, mis hermanos, es lo mismo y es tremendo lo que vemos escrito en la palabra. Lo que él hacía era maldito. ¿Por qué? Porque lo hacía para no dar cera, para no dar hijos a su hermano, para no procrear. También se ha demostrado que muchos problemas pueden ocurrir con todos estos métodos anticonceptivos, especialmente con la píldora, que posteriormente pueden conducir a abortos espontáneos, pueden conducir a la muerte, a cánceres en el útero, cánceres en otros órganos. Mis hermanos, ese es el juicio del Eterno. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Adonai, así que él lo mató también. Cuando la mujer tiene la regla, cuando la mujer tiene el periodo de nidad, el marido, mis hermanos, no puede tener relaciones sexuales con ella, cuando la mujer tiene la regla, cuando está en su menstruación. Eso lo dice Baigra Levítico 20.18. Si un hombre va a la cama con una mujer en su periodo menstrual y tiene relaciones sexuales con ella, él ha expuesto la fuente de su sangre y ella ha expuesto la fuente de su sangre. a ambos de ellos serán cortados de su pueblo. Miren lo grave que es todo esto. Cuando la mujer ha regresado de la cama después del parto, el esposo no puede tener relaciones sexuales con su esposa. 80 días después del parto para una niña y 40 días después del parto cuando es un niño. Esto es lo que registra Baigra 12.1-5 Y habló Adonai a Moshe diciendo Dile a los hijos de Israel Si una mujer concibe y da a luz un niño ella estará inmunda por siete días con la misma inmundicia como en Nidá. Nidá recuerda que significa alejarse cuando ella está teniendo su periodo de menstruación o el periodo de Nidá. Al octavo día la carne de su prepucio será circuncidada al octavo día. Recuerden que la circuncisión el Bridmila es al octavo día. Ese es el pacto de la circuncisión. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa Kadosh ni entrará al lugar Kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da a luz a una niña ella estará inmunda por dos semanas como en su unidad y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre. En Shabbat y días festivos mis hermanos en los días de las fiestas del Eterno las parejas no deben tener relaciones sexuales. en el libro de jubileos capítulo 50 verso 9 dice y el hombre que haga algún trabajo allí morirá el que aborrece este día el que duerma con su esposa o el que diga que lo va a hacer el que salga a viajar para comprar o vender allí y el que le traiga agua que no ha preparado en el sexto día y el que cargue peso para sacarlo de su tienda o de su casa morirá. Cuando habla del Eterno esto se relaciona muy bien con el pensamiento de los otros pasajes de la Torah. Cuando Elohim descendió a la montaña como lo vemos en Shemot 19 14 y 15 que leemos en la Septuaginta Moshe pues descendió del monte al pueblo los purificó y ellos lavaron sus vestidos luego dijo al pueblo estar preparados porque tres días no os acercaréis a vuestras mujeres cuando un hombre duerme con su esposa tanto el hombre como la mujer están en un estado de impureza en la Torah así que es completamente en el sentido de la Torah luego para la pena de muerte cualquier profanación del Shabbat se castiga con la muerte en la Torah recolectando leña por ejemplo eso vemos que fue castigado con la muerte otro pasaje que muestra que hay muchos casos en los que Elohim prohíbe las relaciones sexuales entre la pareja es por ejemplo Levítico 20 18 en el texto de la Septuaginta dice si un hombre tiene negocios o sea si un hombre duerme con una mujer durante su periodo y él ha expuesto su desnudez ambos serán exterminados del seno de su familia él por haber descubierto la fuente ella por haber mostrado el flujo de su sangre Shabbat mis hermanos es el día sagrado consagrado al eterno consagrado a la resurrección de nuestro Mashiach por lo tanto las relaciones sexuales están prohibidas en la pareja en este día aunque usted encuentra mis hermanos cantidad de mensajes hoy que llevan sencillamente al pueblo es a profanar el día de Shabbat bueno tiene seis días como dijo el eterno porque tiene que ser en Shabbat cuando la mujer está embarazada el esposo no debe tener relaciones sexuales con su esposa porque entonces es una relación sexual para satisfacer solo un deseo sexual y no para procrear es interesante notar que en la medicina china se prescribe la abstinencia sexual en todo momento del embarazo de una mujer además a pesar de lo que dicen los médicos paganos fomentando como es costumbre una sexualidad exagerada en todo momento en una pareja es un hecho que existen riesgos para la mujer y para el bebé ya que aunque esté muy pequeño el bebé aún existe un porcentaje de riesgo y algunas mujeres pueden tener hemorragias e incluso abortos espontáneos y otras incluso han muerto por mantener relaciones sexuales durante su periodo de embarazo muy a menudo las madres y los padres se hacen la legítima pregunta de si está bien que la pareja tenga relaciones sexuales en este periodo bueno no sé usted qué va a hacer pero si usted no crea la palabra y opta por ir a pedir la opinión a médicos paganos que ellos mismos son depravados en cuestiones de costumbres sexuales mis hermanos consideren sus preguntas consideren sus dudas que surgen consideren sus temores que surgen en ustedes o sea en el tiempo del embarazo considere esto ¿por qué? porque si usted considera esto es porque ahí está Elohim hablándole y es él el que ha puesto estas preguntas y es él el que ha puesto estos temores y él es el que ha puesto estas inquietas en ustedes ahora cuando la mujer llega a la menopausia el marido ya no debe tener relaciones sexuales con su mujer por lo tanto una mujer que pasa por la menopausia en su vejez ya no puede tener hijos de hecho se supone que el esposo ya no debe tener relaciones sexuales con ella excepto en casos excepcionales como lo vemos en la Torah Elohim promete un hijo en la edad de su vejez como fue el caso una vez para Sara y una vez para Eliseva pero entonces este acto único será por lo tanto hecho con miras a procrear y por lo tanto en conformidad con el acto sexual en la pareja como lo prescribe Elohim en su Torah debe hacerse tal como él lo prescribe de lo contrario el acto sexual se convierte en un acto sin el objetivo de procrear y por lo tanto se vuelve contrario al plan de Elohim además lo que decimos aquí está comprobado por la biología interna de la mujer que durante la menopausia tiene sequedad vaginal que luego le produce dolor a la mujer durante las relaciones sexuales lo cual no es normal y además disminuye el deseo sexual en la mujer considerablemente porque ya no está hecha para tener relaciones sexuales y Elohim lo dice muy claro por la biología interna de la mujer además ahora mientras estaba en la menopausia después de haber oído la palabra de Elohim de que de ella dará Abraham a luz el hijo de la promesa ¿qué fue lo que dijo ella? veamos en Berechí 18 11 al 14 Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Sara le había pasado la edad de concebir y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor Adonai le dijo a Abraham ¿por qué Sara se rió y preguntó ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? ¿hay algo demasiado difícil para Adonai? ¿volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo? este pasaje nos enseña una cosa muy importante para tener un hijo tanto el hombre como la mujer deben tener placer durante el acto sexual y Sara sabía que siendo menopáusica ya no podía tener acceso a este y sin embargo Elohim le responde a través del Malaj que efectivamente tendría un hijo que también está ligado al placer sexual de la pareja durante el acto de su creación el placer no debe ser solo para uno en detrimento del otro porque la relación es de dos y debe ser consentida y por supuesto el placer nunca debe ser sustraído de la posible procreación porque es un todo indivisible y si falta una parte entonces no está en el plan de Elohim sino contrario a su voluntad así que obviamente después de la menopausia de Sara Abraham ya no se acostó con Sara quien lógicamente estaba privada del poder de dar a luz y el placer sexual que eso conlleva en su primera promesa de descenso o sea cuando el eterno visita Abraham y él le promete que su descendencia sería como las estrellas del cielo eso fue lo que él le dijo a su siervo Abraham y Elohim no le habló de Sara que estaba menopáusica y en toda lógica y buena disposición de corazón y con fe Sara por lo tanto le dio a su esposo a Agar su sierva para que por ella se cumpliera la promesa de Elohim pensó ella entonces obviamente si Elohim no habló primero de Sara Abraham durante su promesa de innumerables descendientes es que Ismael también iba a nacer en el plan de Elohim y fue entonces que Elohim vino a decirle a Abraham que el hijo del pacto Itzhak vendría de Sara y Abraham por lo tanto fue una última vez a Sara para concebir a Itzhak y esta vez ella concibió milagrosamente siendo Itzhak el hijo del milagro el hijo de la promesa las relaciones sexuales que impiden y rechazan la procreación nada tiene que ver con el amor que un hombre tiene por su mujer razonar así sería como la gente de este mundo que lo confunde todo creer que un hombre debe tener sexo con su esposa para amarla mis hermanos es un pensamiento totalmente antibíblico y mundano pensar así sería como pensar que una pareja que estará en el Gade en el Gade una persona que entrará en el reino nuestras parejas como parejas entraremos en el Gade en el Gade en el Gade entraremos en el reino y recuerden que en el reino seremos como Malajín o sea no tendremos más relaciones sexuales ya que nuestra constitución de nuestro cuerpo cambiará y no podemos decir ah no como ya no van a tener relaciones sexuales ya no se amarán más creer eso mis hermanos está por supuesto completamente al margen de la verdad de lo que la palabra define como amor en el libro de Marcos capítulo 12 18 al 27 dice entonces algunos seduquín vinieron a él ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección así que para ponerle una le preguntaron una prueba rabí Moshe escribió para nosotros si el hermano de un hombre muere y deja a la mujer sin hijos su hermano tiene que tomar la mujer por esposa y tener hijos para preservar la descendencia familiar del hombre hubo siete hermanos el primero tomó esposa y cuando murió no dejó hijos entonces el segundo la tomó y murió sin dejar hijos y asimismo el tercero y ninguno de los siete dejaron hijos por último murió también la mujer en la resurrección de cuál de ellos será ella mujer porque todos los siete la tuvieron por mujer Yeshua les dijo no es esta la razón por la cual están extraviados porque son tan ignorantes del Tanaj y del poder de Elohim porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni las mujeres serán dadas a los varones sino que serán como los malajín del cielo y en cuanto a que los muertos resucitan no han leído en el libro de Moshe en el pasaje de la zarza como Elohim le dijo yo soy el Elohim de Abraham el Elohim de Itzhak y el Elohim de Yaacov él no es el Elohim de los muertos sino de los vivos ustedes están muy errados una pareja no se une espiritualmente cuando tiene relaciones sexuales carnales y esta unión carnal se hace para la procreación claro claro que esta unión sexual debe hacerse en amor pero esta unión sexual carnal y el placer que conlleva no tiene nada que ver con el amor que es preexistente en la pareja unida por Elohim este mismo amor está siempre presente sin o con relaciones sexuales aprobadas por Elohim porque es que el amor es Elohim mismo debemos saber que las sagradas escrituras en ninguna parte mis hermanos ni en la Torah ni en el Tanaj ni en los profetas ni en el Brihadashah existe tal cosa como hacer el amor no existe lo que está escrito en hebreo es que el hombre conoció a su mujer o el hombre conoce a su mujer porque se usa el término conocimiento y por supuesto porque el hombre descubre el cuerpo de su mujer el que la procreación mis hermanos tenga lugar o no en una mujer no menopáusica no depende de la pareja sino de la sola voluntad de Elohim el impedir voluntariamente la procreación durante el acto sexual viene del adversario es una rebelión contra Elohim queriendo cambiar sus leyes el hecho de que la pareja no quiera tener un hijo no debe estar ligado al acto sexual porque entonces el acto sexual se convierte en un acto egoísta carnal desligado del plan de Elohim todos los medios anticonceptivos utilizados son contrarios a la voluntad de Elohim el dio el preservativo la píldora los dispositivos que se ponen en la piel todo esto mis hermanos es contrario y lógicamente desenfrena la carnalidad tanto en hombres como en mujeres y esto mis hermanos demuestra la rebelión de hombres y mujeres contra las leyes de Elohim porque porque la pareja intenta cambiar lo establecido por Elohim si una pareja confía en Elohim entonces todo para ello será para bien tenga o no muchos hijos sin interferir en el plan y la voluntad de Elohim pero cuando los hombres y las mujeres hacen esto mal pensando que se les permite todo con sus cuerpos tratando de interferir con las leyes naturales de procreación que Elohim ha establecido mis hermanos no hay bendiciones así que veamos todos los accidentes de muerte alrededor de todo esto mira a donde han llegado los hombres y mujeres del mundo pagano han llegado más bajo que los animales porque digo esto porque aún los animales en su conjunto se aparean en ciertos tiempos que Elohim les ha fijado y se aparean sólo para procrear y los machos no siembran las hembras cuando están preñadas este pensamiento anti Elohim anti Mashiach que mezcla el placer sexual con la palabra amor y rechaza la procreación ha llevado al abominable pensamiento de justificar la desviación homosexual bajo el pretexto del amor adulterado ligado a prácticas sexuales sin necesidad de procrear lo cual está bajo maldición para una pareja tener hijos es una bendición mis hermanos una bendición grande que el eterno nos da que participemos de la paternidad ahora no tener hijos no es una bendición la Torah mis hermanos no puede adaptarse a costumbres e ideas tortuosas paganas nos toca a nosotros los creyentes adaptarnos al pensamiento de Elohim y vivir de acuerdo al pensamiento de Elohim veamos mis hermanos una relación sexual normal o sea una relación sexual normal para procreación sistemática es lo que el eterno ha establecido debemos debemos impedir la procreación con leyes contrarias a las puestas por Elohim solo para satisfacer un acto carnal un deseo carnal este deseo carnal solo tiene como fin la procreación el eterno la estableció así como usted ve en la creación así como lo ve en los animales el problema es que la caída la mala inclinación ha afectado tanto mis hermanos esta parte en tanto hombres como mujeres que mire como esto ha destruido prácticamente la sociedad veamos el testimonio de la ley natural la ley natural en la mujer cuando usted se casa digamos se casa a los 25 años la mujer a los 50 ya le habrá pasado la costumbre de las mujeres y entrará en en su tiempo de menopausia pero si usted ve mes a mes hay periodos fértiles y hay periodos que no son fértiles en la mujer en todo el periodo de unidad en el periodo de la menstruación tres días antes tres días después esos días son fértiles los otros días no son fértiles que es lo que el eterno quiere que tratemos a toda costa es ese desenfreno sexual que causa eso todos los inventos del mundo para profanar mis hermanos este acto que debía ser tan hermoso delante del eterno se puede mis hermanos vivir delante del eterno sin usar nada de esto y depender del eterno para tener estas relaciones sexuales llenas de amor con la pareja en los momentos que el eterno ha creado para procrear esto es una bendición mire como está por ejemplo países como China que prohibieron a toda costa que las parejas tuvieran hijos uno era lo que se permitía en estos últimos años si una pareja tenía dos tenía que pagar altas multas al gobierno como está hoy China hoy se dieron cuenta que cometieron un error porque es una generación que se está volviendo muy vieja y no pueden engendrar ahora con esta vacuna letal con este ARN que lo primero que está produciendo es una generación totalmente estéril como se van a reponer como van a reponer la sociedad si ya dieron leyes que no podían tener hijos y ahora convierten a todo mundo en personas estériles tanto hombres como mujeres que recibieron esta vacuna de la ARN pues mis hermanos terrible eso es un castigo que el Eterno está trayendo porque no se respetaron las leyes naturales que él ha establecido los fieles creyentes mis hermanos los creyentes fieles los creyentes temerosos del Eterno los que amamos las sagradas escrituras la Torah no debemos mis hermanos practicar nada de lo que el mundo practica una pregunta todos los creyentes los patriarcas y todos estos hombres de fe de las escrituras practicaban la anticoncepción para acostarse con sus esposas si usted revisa bien el libro de Beresid dice y Julano de tal conoció a su esposa y engendró porque ese era el principio el amor no se basa en el sexo el amor se basa en nuestra relación que tengamos con el Eterno ninguno mis hermanos ninguno de los hombres de la escritura practicaron la anticoncepción y cuando vemos que alguien la practicó como en el caso de Onan vemos como el Eterno se enojó y juzgó a Onan con la muerte ninguno mis hermanos ninguno practicó la anticoncepción pero existía la anticoncepción en el día de ellos claro que sí la anticoncepción existía la practicaban con plantas insertando plantas en la vagina de la mujer pero fueron los paganos quienes practicaron tales cosas con plantas abortivas para realizar abortos eso sí había pero los hombres del Eterno los hombres que amaban al Eterno los fieles nunca practicaron estas cosas la idea de disponer del propio cuerpo como a uno le parezca es una idea anti-Heloín porque él ha establecido sus propias leyes porque nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros sino que pertenecen a Elohim así dice el Silea Shaul miremos en primera de Corintios 6 del 15 al 20 no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach por tanto tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una prostituta Adonai no lo permita no saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella pues el Tanakh dice los dos vendrán a ser un solo cuerpo pero la persona que está unida al Adon es un solo Ruach con él huyan de la inmoralidad sexual todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo o sea contra el cuerpo del Mashiach porque su cuerpo es cuerpo del Mashiach o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach Hakodesh que vive dentro de ustedes el cual recibieron de Adonai el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos pues fueron comprados por precio por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a Adonai mire lo que dice el verso 19 no saben que es su cuerpo aquí no está hablando de su Ruach de su alma de su corazón no de su cuerpo no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach Hakodesh su cuerpo mis hermanos su cuerpo es el templo del Ruach Hakodesh que vive dentro de ustedes el cual recibieron de Adonai el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos pues fueron comprados por precio por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a Adonai no estamos criticando el deseo sexual en una pareja pero no se debe mezclar todo digo que este deseo tiene una meta muy específica y se debe aplicar en la pareja según los caminos de Elohim sin impedir la meta de este deseo que es la procreación de lo contrario se convierte en un deseo egoísta solo carnal y entonces hay procreación o no esa es la pregunta la única voluntad de Elohim y no de los hombres es que Elohim creó el sexo para la procreación como nos lo enseña la misma naturaleza los adúlteros solteros y las prostitutas encuentran muy útil la anticoncepción los adúlteros solteros o no sé en algunos países se le puede llamar los prostitutos solteros los adúlteros solteros y las prostitutas encuentran muy útil la anticoncepción toda esta mercancía que ha diseñado el mundo para irse contra el eterno entonces porque una pareja casada en el ladón caería en este escenario si la anticoncepción es el escenario de los adúlteros y de las prostitutas huyamos de estos escenarios no son nuestro lugar no son el lugar de los hijos del eterno si hay problemas de salud significativos cuando la esposa o el esposo está enfermo pues la pareja no debe tener relaciones sexuales hasta que se recupere así que mis hermanos invitamos a todas las parejas de creyentes a pensar también en el caso de una mujer casada que tiene flujos permanentes de sangre y bien según la Torah su esposo no puede tener relaciones sexuales con su esposa durante el tiempo de su enfermedad como cuando una mujer tiene su periodo normal y sin embargo ella sigue siendo su esposa a quien debe amar porque el sexo no tiene que romper el amor aún el eterno va a hacer surgir aún algo mucho más puro aún mucho más grande mis hermanos yo creo que hasta aquí podemos entender porque leíamos este pasaje del libro de Mateo al comienzo con relación a purificarnos a purificar el corazón pero también a purificar el cuerpo porque se registró esto en el libro de Mateo 3.23 sin embargo la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende y da buen fruto esta mis hermanos es una gran semilla es una gran semilla porque de la santificación del matrimonio de la santificación en el matrimonio de su santificación tanto del corazón como del cuerpo dependerá cuánto fruto usted vaya a dar la semilla sembrada en buena tierra padre permite permite que esta semilla de la santificación en el matrimonio sea sembrada en buena tierra tu amado sembrador siembra esto en muchos matrimonios que muchos matrimonios sean santificados para tu honra para tu cabos para tu gloria padre que los que oyen este mensaje lo entiendan y que den fruto padre al cien que cada semilla de cien que cada semilla de sesenta que cada semilla de treinta padre que los matrimonios sean purificados en sus corazones pero también sean purificados en sus cuerpos padre que aprendan a tener a sus esposas en santidad que los matrimonios padres sean santificados tanto en cuerpo como en el corazón y eso por favor haz esta obra en nosotros santifica padre nuestros matrimonios para tu cabos para tu servicio queremos en esta generación perversa y torcida padre ser aquellos que producen mucho fruto aquellos que producen muchas buenas obras para tu reino padre fortalece a nuestros matrimonios fortalece nuestras parejas padre y ayúdanos a trabajar en esta dirección para que tu santidad para que tu para que tu presencia yeshua habite de manera poderosa en nuestras vidas gracias 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 Gracias.